...especialmente estricta. Este contenedor va a ser escaneado por un aparato con una potencia 25 veces mayor que unos rayos X normales. Tiene que ser minucioso. En los contenedores se introduce todo tipo de contrabando. Cigarrillos, cocaína y armas. Afortunadamente, todos los contenedores del sabana superan el control de seguridad. Mientras tanto, el ejército de Delta continúa deshaciendo pilas de contenedores. A pesar de la cantidad de medios, se tarda casi un día en descargar un barco de esta magnitud. Enseguida se le volverá a cargar con todo tipo de mercancías y saldrá de nuevo a surcar los mares. Mientras tanto, junto a la entrada del puerto, el mayor carguero del mundo sigue tratando de pasar por la puerta sin tocar el fondo. El Bergestal está entrando en el puerto. Y el puerto está listo para recibirle. La entrada del canal se ha drenado hasta los 24 metros requeridos. Un metro más que la profundidad de la quilla del gigantesco barco. Se instalan aparatos GPS adicionales para ayudar a mantener el rumbo del buque. Los pilotos requieren 10 años de experiencia antes de ser capaces de conducir a estos megabuques hasta los muelles. La precisión de movimientos es esencial, porque con barcos de este tamaño las maniobras se efectúan a otra escala. Cuando se apaga el motor, el Stahl tarda 10 minutos en pararse por completo. Si se equivocan de ángulo, se tarda media hora en corregir el error. Y dada la escasez de espacio en el canal, no es una opción posible. Si encallase, actuaría como un corcho en una botella. Paralizaría todo el tráfico del puerto. Por eso el puerto acude en su apoyo con cuatro grandes máquinas. Si el buque mega ancho necesitaba remolcadores para ayudarle a girar, el megaprofundo los necesita para ayudarle a detenerse. Es una lucha desigual. El Stahl pesa 800 veces más que los remolcadores. No obstante, son pequeños, pero matones. El piloto coreografía un ballet colosal. El primer remolcador entra en acción. Un hombre solo no podría levantar los cabos del Stahl. Pesan cientos de kilos. Con ayuda de los cabrestantes, hacen falta más de 10 hombres para conectar el Stahl a los cuatro remolcadores. Uno va al frente para mantener el rumbo. Dos van a los lados para mantenerlo recto. Y el más importante va detrás, para detener a la bestia. Los remolcadores se afanan en arrastrar lentamente al barco hasta los bajíos de la entrada del puerto. Ahora necesitan la ayuda adicional de la marea. El barco es tan grande que solo puede entrar y salir del puerto durante la pleamar. Por lo que la sincronización es fundamental. Durante la marea alta, el piloto solo dispone de 10 minutos para cruzar la entrada. Si pierde la ocasión, tiene que esperar 12 horas más. Ya es la hora. La marea está alta en Rotterdam. Y el Stahl comienza su lenta andadura. Solo tiene 10 minutos para cruzar la entrada del puerto. Unos transmisores en la quilla señalan el margen existente mediante ondas sonoras. El espacio libre bajo la quilla comienza a reducirse. La anchura del canal se estrecha hasta el punto de no retorno. Ahora sería increíblemente difícil dar la vuelta. Pero la preocupación del piloto no se centra en los laterales. Sino en el espacio bajo la quilla. Está calculado que nos sobrará un metro de agua por encima del fondo. Y ahora mismo nos sobran 3,5 metros. A medida que se acercan a la puerta, el margen de profundidad pasa de 5 a 3 metros. Y después casi a cero. Menos de un metro de agua separa el Stahl de un encallamiento monumental. El Stahl avanza con precariedad y está a punto de tocar fondo. Además la pleamar está a punto de acabarse. Muy cerca, el Mighty Cervantres comienza su propia maniobra peliaguda. Hay que descargar su plataforma sin dañarla y sin dañar el barco. En la zona más profunda del puerto, el capitán evalúa la situación del Mighty Cervantres. Durante las últimas 24 horas el barco se ha llenado con cerca de 25.000 litros de agua. Y se ha hundido en el mar 22 metros más gracias al peso adicional. La plataforma sobresale sobre la cubierta sumergida del barco. A pesar de sus 6.000 toneladas, la plataforma flota tranquilamente entre la broa y la popa del Mighty, gracias al aire atrapado en su interior. El Mighty está listo para descargar. Pero sacar la plataforma de la cubierta va a resultar una operación complicada. El barco y su carga se encuentran en su punto más vulnerable, porque lo único que los une son cuatro finos cables de cabrestante. Hay dos que salen de la popa y dos que salen de ambos lados de la proa. Durante la parte más arriesgada de la maniobra solo permanece a bordo el personal imprescindible. Los remolcadores atan sus cabos estratégicamente al lado derecho de la plataforma para poder tirar mejor de ella y esperan la señal. Se sueltan los cabrestantes. Los remolcadores reciben el visto bueno. Y comienza la operación de deslizamiento. La maestría de los remolcadores es clave. Si provocan que la plataforma choque contra la proa o la popa, que están expuestas, los daños podrían destrozar e incluso hundir el barco. Ya ha pasado antes. Ya se ha sacado de la cubierta una cuarta parte de plataforma. Pero su diseño cuadriculado dificulta la labor de los remolcadores. Los motores incrementan su potencia al máximo. Los cables de acero de cada remolcador son responsables de 1.500 toneladas de peso. La mitad de la plataforma ya está fuera. El capitán no deja de vigilar el equilibrio de la cubierta sumergida. Si se escora demasiado, tendrá que suspender la maniobra. Si la plataforma se inclina demasiado, podría provocar una situación muy peligrosa para el barco y su tripulación.